Bien, Piura, docentes acompañados de alumnos salieron a las calles para exigir homologación de sueldos y más presupuesto para las casas superiores de estudio. Cumplieron con su amenaza, docentes de la Universidad de Piura, esta vez salieron a las calles acompañados de alumnos para exigir al gobierno el aumento de sueldos y mayor presupuesto para las universidades públicas del país. Si no es el gobierno, el gobierno atiende nuestras demandas y nosotros retornamos a lo que todos los años hacemos, trabajar en nuestras aulas y también en nuestros laboratorios. Asimismo criticaron que el presidente de la república convoque una reunión con los rectores de todas las universidades sin la presencia de un representante de los docentes. Sabemos de buena fuente que el presidente de la república está convocando a través del ministro de educación para este lunes a una reunión con señores rectores. Está muy bien que se reúnan, pero la huelga no es de los rectores, la huelga es de los docentes de las universidades y los docentes de las universidades ya le hemos dicho quiénes son nuestros interlocutores. En este preciso momento en Lima tenemos una reunión de delegados de las 31 universidades y estamos solicitando que un interlocutor nuestro participe el lunes de esa reunión. Anuncian que la huelga indefinida se mantiene y es que el gobierno central muestra un acercamiento para dialogar sobre las demandas salariales que piden.